Hola, un saludo, bienvenido a mi canal. Yo soy Giovanni. Soy italiano y precisamente de Sardegna, una linda isla italiana. He decidido de hacer este canal en español por primero porque me encanta este magnífico idioma y así puedo aprenderlo más. Y en el mismo tiempo quiero que mis videos puedan ayudar. Tengo que precisar que no soy un guru o algo así, sino simplemente un explorador. Cuando encuentro algo de interesante, hago un videotutorial. Aquí podrás encontrar videotutorials sobre software, aplicaciones, servicios de internet útiles en tu trabajo y no. Como videotutorials sobre conversión de archivo, edición de video, edición PDF y mucho, mucho otro. Me gustaría tener tu consejo para mejorar el canal. Me gustaría que te inscribes a mi canal, siempre que te gustan mis videos. Espero verte pronto en otro mi video. Un lindo saludo. ¡Chao!